¡Hola amigos! Bienvenidos a otra clase de español con maestra Araceli. Vamos a empezar nuestra clase cantando Buenos Días. ¿Listos? Uno, dos, tres. Buenos días, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Muy bien. Hoy vamos a continuar aprendiendo vocabulario nuevo en español. Today, friends, we're going to continue to learn new Spanish vocabulary words. The vocabulary words that we are learning today are about the bathroom. El baño en español. So, we're going to go ahead and start from this side over here. And here we have the toilet. Can you say it with me? Say, el inodoro. El inodoro. Muy bien. Over here, we have the bathtub. En español es la bañera. La bañera. La bañera. Here, this yellow thing, that's the soap. Es el jabón. El jabón. El inodoro. La bañera. El jabón. Now on this side. ¿Qué tenemos de este lado? What do we have on this side? Tenemos el cepillo de dientes. The toothbrush. El cepillo de dientes. También está el espejo. El espejo. That's the mirror. La pasta de dientes. Toothpaste. La toalla. La toalla. The towel. La toalla. We're going to start at the top again. With the toothbrush. El cepillo de dientes. El cepillo de dientes. El espejo. El espejo. That's the mirror. La pasta de dientes. La pasta de dientes. That means toothpaste. La toalla. The towel. There's three more. Tres más palabras. Comb. El peine. El lavamanos. Sink. And the last one. El cepillo. Brush. That's what we use to brush our hair. We're going to go over them one more time. El inodoro. La bañera. El jabón. El cepillo de dientes. El espejo. La pasta de dientes. El lavamanos. El peine. La toalla. El cepillo. All of these items are from the bathroom. El baño. In the bathroom, we have the sink. El lavamanos. It's very important that we wash our hands. Que lavemos nuestras manos. Debemos de lavar nuestras manos por veinte segundos. We should be washing our hands for twenty seconds. Twenty seconds. When you're washing your hands, you can sing a song that lasts twenty seconds, like, buenas tardes. And you can wash your hands and you can wash your hands and sing the song and that can help you. So you can know how many seconds you're washing your hands for. Now, friends, it's time to say adiós. Tiempo de la despedida. Uno, dos, tres. Adiós niños, adiós niños, ya me voy, ya me voy, pronto nos veremos y jugaremos en español, mi clase en español. Adiós, hasta la próxima.